A parte del olor al alcohol y de algún bateo casi real Algunas veces dices cosas muy interesantes Nunca dejaría mi hip hop, flaca no te me compares A mi music no hay stop, siempre Busco la felicidad, si miras fijos mis ojos checaras mi realidad Y para encontrarme tendrías que perderte Si vas solo por la yeka te deseo más que suerte ¿Quién pudiera predecir el pasado? ¿Quién? Me encuentro cuando estoy laguneado Me escondo entre las nubes desde lo presente Haciendo unos puentes por mi y por toda mi gente Esto es frecuente, que va rama verde Abre tus labios y deja que corra en tu mente Soy un clásico como un lunes de lentejitas Me comeré el orgullo pero es mi grande prima Es la noche en la que los perros están engatos Es la noche en la que todos se quedan callados Pásame esa manzana que tengo ganas de pecar Mis demonios me esperan, vamos a celebrar Te gusta perderme en tus curvas Si me dejas escribir en ellas haré esta historia larga Pero las cosas no se dieron así Yo no elegí esta forma de vivir Aún así ando happy con gallinos míos En la yeka siempre con Dios y mi mejor amigo Boom, boom, bam, bam, corre por ahí Tú, tú, no sé lo que quieras para mí Mucho ladra pero no hace nada Si usas tú la mente porque siempre te dedicas a escribir huevatas Pero autista, déjame las pistas Oye mi conquista, lárgate del freestyle Si no hay hojas para no escribir en las ridas Si me ves dormir solo es para recargar mis pilas Me tocan en la puerta, doy inspiración No, solo es un huevón que no quiere que escriba Que dice que mi vida está perdida Lo siento viejo, rabia es mi única salida Gracias por ver el video